Bueno, aquí estamos con otro video y yo quisiera ver, os voy a hablar de los cartuchos, para los que les pueden servir los que están cambiando de las cartas hoy a la operación o a la rotativa de los cartuchos. Y por lo menos quiero dar una experiencia de cuando los empecé yo a comprar, pues tampoco, como no sabía, no sabía cuáles comprar o cuáles comprar y todo eso, pues los pueden servir más o menos para saber cuáles cartuchos pueden comprar o cuáles pueden conseguir o pues algo así. Y pues bueno, los voy a empezar a mostrar, el primero que compré yo son con estos. Big Wast. Y ahí pues, aparte de que, son los más fáciles de conseguir y pues no, en realidad yo no conocía otro tipo de cartuchos, no, cuáles son buenos, cuáles no, cuáles son marcas y todo eso, pero pues a. Pues a mí me funcionaron bien, a mí me funcionaron bien porque, más que nada que yo que empecé, empecé con las coil y no, nunca me, si le agarre la, para calibrar la y todo eso, pero a veces batallaba. Entonces ya cuando me cambié los cartuchos a la botafina, pues se me hizo más fácil, entonces también uno de ellos no pudo decir que batallé o algo, porque así ya con esto ya es más fácil. Lo único que sí, pues, ya cuando vas cambiando, pues te puedes dar cuenta de que, pues, de algunas cosas como el filo, cuando hay uno que se les acaba el filo, otras que se les llega el, se les llega la membrana, se les tapa este, este pit, un poco, a veces ya se rompen. Y, pues, y, a veces no se rompen completamente, solo se tienen que dar cuenta cuando ya no está jalando desde el cartucho. Entonces, esta, no digo por eso, que porque es una zona más barata, por eso, pero, eso no me, no, se me fallaron una vez otra vez, pero no lo tanto. Si acaso uno, cada dos paquetes o así, no lo, no lo uso. Entonces, por una parte está bien, te das cuenta cuando se les acaba el filo, o, o cuando está, la membrana ya está rompida, todo todavía no está bien. Entonces, eso me pasa con las decoras, que supuestamente son buenas, entonces no tienen que ver nada de la marca. Pero si, empece con estas, todavía tengo uno, un cartucho, es el único que me queda. Esto ya hace como, yo empece a casar, entonces, como yo pienso, como unos, como un año y medio, yo pienso que empece a usar cartucho, un año y medio, yo pienso dos, un año y medio. Ya, este es el último, que me queda de esto, de esta, de esta, de la última, así que, porque sube, de la casa. Ya después, como, como yo los marco los bienes acá, esta marca, y pues, no se me hace tan mal. Entonces, hasta se sacaron, quise cambiaron, pero miré que se sacaron la segunda generación, entonces, fue esta. Y este ya estaba un poco mejor, ya, a veces me, por eso, si me gustaron también, si me gustaron bien, también, también. Pero estas ya no tengo, estas ya no tengo, ah, a chicas Sultus, entonces los ponte ya. Porque estas cajas las más las utilizo para, como estas NVR, compro, compro de otro, compro de otra, marca o algo, y las pongo aquí. Más que nada, como he comprado estas de 50 piezas, a veces para rellenar, ahí lo voy metiendo aquí, no tenía parte, pero ya voy a hacer ya un poco de estas, ya tengo un gafón más grande, esto ya pongo toda la caja, pero antes no cabía en todas las cargas, entonces nomás la echaba aquí, y ya se la guardaba por dentro, pero ya entonces estas son las otras, estas también me jalaron bien, estas son las que compré, y ya después te fui a estas, entonces pues quiero empezar a mirar estas, y eso es también lo que me gustó, que venden paquetes de 50, entonces te ahorras en buena feria, estas empezando y luego vas a mirar, que cuando tienes de las otras abujas, no se nota mucho, porque te venden cajas hasta de 200, no se nota mucho, pero como estas son cajas de 20, por la, por la, por la, entonces tú haces de 20, entonces, si haces, tal vez, mínimo dos, tres veces por semana, vas a ir notando que, que se te van acabando, entonces, eso me gustó 50, y, ahí te, ahí, ahí, todo es un poquito más, y luego el precio, a lo de 20 vale, como 16 dólares, no, esta es de 20 piezas, 15, 16, 20, 17, por ahí, y esta de 50 vale 20, como 27 dólares, como 10 dólares más, pero tiene 50, entonces, a mí se me hizo buena idea, comprarle 50, si están acabando rápido, son iguales las penas, y, 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 luego aparte me, ya cuando usé, la comparación, bueno, esa es tan buena, si la comparas así, dices, ah, cuando me saca la de estas, porque me tienes de porcionar un día, bueno, también, también, las he seguido comprando, y, otras que he seguido comprando, también, bueno, compre un paquete y, 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 mira, que están buenas, entonces, seguí comprando de esta marca, SIGMA, y, también, pero lo que compre, fue de, que, pues, están buenas, y, también, lo que me gustó, que también, es para este paquete de 50, Es como si estuvieran regalando alguna, eso también lo recomiendo, de 50 cachuchos y buen precio y buena calidad, buena verdad, porque estas son mas caras, estas son mas de calidad de cartucho, y pienso que estas dos son mejores que ni estas, y estas supuestamente las tienen como de buena marca y todo, lo que tienen estas que si tienen bueno es la aguja y eso, pero de estas si se me rompió la membrana como unas dos veces, lo de estas se quebran por completo, lo que he notado de esta es que cuando meto la aguja, no se porque, si tengan muy largo este palito, cuando quiero meter un poco mas de aguja para que no se estan afuera, queda muy, como muy presionado esto, y hasta que se rompe, entonces no se, pero ninguna me ha pasado, no se, esta marca, no se porque, pero no, tampoco es mucho, unas dos si se me ha rompido, pero no, de ahí no tengo ningún problema con esta marca, lo más que esto es un poquito mas cara, y, pues tanto por la que se cala, porque, pues he mirado como se lo esta lanzando, y si, si me gusta, esta marca nada, de esta marca tengo puro, la 9M1, las Magrum, las chicas, 7M1, y apenas, apenas, apenas la voy a quedar para linea, a ver que tal, esta es 11RL, pero, yo si que va a ser dificil, porque, 11RL es mas dificil para, para la linea, pero, por eso la compre, supuestamente son buenos, por eso la funciona, entonces, si, tengo mas de esta, tengo la, tengo la, tengo la, esta de sombra, esta, la de RS, tengo una de RS, de, esta, de IFL, si, si, la 7M1 y la, y las nueve en el uno, son las dos personas que estoy utilizando pero como digo ya si tengo varias de estas, pero desde el día no las he usado entonces quiero cargarnos a ver que esta de esta entonces ya tengo esta, esta y luego, tengo esta que no se la utiliza mucho pero da vinci, de big chart, pues casi todas hacen maquinas todas esas maquinas de cartuchos también hacen maquinas entonces pues casi todas van a ser buenas cartuchos en calidad mas o menos, pero esas si también estas son también buenas estas, pero es un poco mas difícil para conseguir como en el, yo no se que siempre se agarró en el amazon estas a veces están agarró en tu pagina pero pues esta, es mas difícil esta esta, ahorita en el amazon nomas hay uno de reyles pero ellos, para que no se que no, no se porque no tienen tanto tanto sacan el amazon y todo pero sacaron la nueva, nueva versión y como que se lo vende muy rápido, no se pero esa es una de las, yo pienso que de las mejores que usaron mas que nada me gustaron para la línea mas que nada me gustaron para la línea para la sombra, pues la sombra que nos proporciona esas otras marcas salen bien entonces, como es también es un precio mas elevado y todo pues no tiene mucho sentido comprar a, de otras que pueden hacer el trabajo bien también porque también hay que comprar también para sombra la magnum entonces, por último se me hizo trabajar igual como uno de estos para la línea se me hizo un poquito mas diferente mas abecita el, 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 la aguja la, la membrana como que, no se, el material no es un buen material pero hasta ahorita que he querido conseguir hasta si no no ha salido pero ahi va ahi vamos a verlo ah entonces esta es la da Vinci es también buena, buena marca esta bueno, para la línea me gusto este 5 rl y ese es el de la marca esta ahi son los cartuchos asi son y los de estos de este estigma estigma es casi la forma de lo de la de los chachellanos esta es la este es el de cartucho esta es el de la chachellanos esta es el de la chachellanos esta 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 Bueno, la mera de verdad es buena calidad, no me ha fallado para nada, no me ha fallado el material, más que nada lo que me gusta es el material que está en el equipo, está todo, está suave, está suave, y luego esta marca, esto que nos abrió, es como un poco el WJX, y es lo más que he utilizado, esta, la 13RL, hay que comprar otra poquita más grande de línea, la 9RL, 7RL o así, pero esta no, ahí tengo, entonces no, luego lo mejor si, 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 porque también es un poco cara esta, esta caja, esta caja vale casi 25 dólares, lo que vale, lo que vale es la de 50, entonces ha puesto, a ver si es la misma, la pura marca o, depende tu como la vayas mirando, no puede ser que sea buena marca y así no se puse bien o algo, entonces, caramba eh, yo lo que te digo, que, esta también, esta, la que, esta es la que me gusta, anda bien, la que tiene que dar mucha tinta, supuestamente son para eso, para quedar mucha tinta, son de esta, de esta marca, son más o menos, esta también pues, pero, como, nomás he usado un, una medida, no puedo decir ni bien, bien, que onda, ah, cuáles más que son diferentes, tengo, también tenía una IC, de, de, para la sombra, pero también, resulta que, de esta nueva marca, son estas, son estas, son estas, pero, no me Oh, no a como las pequeñas, ya no me quedan estas tres, ya también, están buenas, las IC, estas son de, a personas, aunque, type proceso, que están, ok, las IC, estas son de, a personas, Esas son de las que son los que he utilizado Stigma Ahí tengo estos diferentes Aquí tengo todas estas de la tercera generación de la FIGWAR Todavía tengo una ¿Dónde está? Son estos ¿Y ellos para la línea? Estos son estos Estos están en la red Pero ellos están en la línea y están bien B1 a la tercera generación Se metieron bien Se metieron bien para la línea Se metieron bien para la línea también Se metieron bien para la línea Y también las cosas también son muy precios Estos no son muy caros Pero como les digo Eso de las marcas a veces no tienen nada que dar el precio El problema es que quieran tener buena calidad Y eso Son otras Las mismas que se metían De la tercera generación Creo De FIGWAR Y pues Yo pienso que ya son de todas las que tengo De todas las que he utilizado Y pues Por último Ya no más Mis dos más recomendados para Estar empezando Y Pues más que nada Para la economía Esta Les recomiendo que Se agarra los paquetes de 50 Y No Están Un paquete de 10, te vale lo de un paquete de 50, y a veces si haces un tatuaje chiquito, va a ser la misma, yo no puedo mirar lo que yo pienso, a veces la utilizas esta, ahí va a ser cualquier cosa, que la cupis me tiene que ver, la vas a copar un poquito, no tiene sentido de que, si haces tantuajes grandes, que se puede que sea muy buena calidad, no que las he calado, entonces si, pero, estás empezando, o ya estás tatuando, pero ahora buscando, yo te recomiendo estas, y es maravilla, y esta es la, esta es toda, y ya que si ya quieres comprar las tatuajes más caras, ya también están, también están buenas, pues son desde que, esta es la, esta, ya son un poco más caras, ya si ya tienes tatuajes grandes, o que ya no es para donde, ni nada y todo, pues, yo creo que ya puedes comprarlas también, como de esta, ya, pero, bueno, esa fue mi experiencia, a mi, un poco me han funcionado, a mi estas, a mi los cartuchos, y pues, sería todo, y así tienen una pregunta, que haga un video, les tienen alguna, alguna, alguna duda, de algún cartucho, o algo, que quieren que lo use, o la máquina, o lo que sea, o sea, de la, de la, de las máquinas, de la, Mixer One, de la Packer, o de la Shader, pues, me pueden mandar un mensaje, o lo que sea, ya, ya, yo pienso, ya me lo, ya les puedo hacer unas, ah, unas rosas, ah, mejor voy a hacer la, la Shader, por primera vez, entonces voy a hacer un video, y ya voy a hacer, que estoy usando la Shader, y un review, de a ver, a ver que tal está, y pues, nada, sería todo, entonces, sería, ya, lo veramos en el siguiente video, y a ver que pasa, y,